Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de cuando el Estado busca la impunidad de un caso porque el Estado está metido. Usted me dice, ¿me va a hablar de un caso de corrupción? No. Le voy a hablar de un caso de gatillo fácil después de esta barrida. Dale. Con Blas Correa el año pasado, que fue un escándalo nacional y como todo escándalo nacional duró lo que un suspiro. ¿Y por qué es así? Estamos tan repodridos de los escándalos nacionales que duran lo que un suspiro. Y eso es muy malo porque entonces los vivos, los hijos de puta, los delincuentes, los malos gobernantes, se salen con la suya. Pero vamos a hablar de Blas Correa que hizo eso. Valentino Blas Correa iba con sus amigos en el auto y había un control de tránsito. Justo la pandemia, qué sé yo, lo eludió. Lo cagaron a tiro. A ver, en este país la policía siempre fue igual. Primero tira y después pregunta. ¿Me entiendes? Primero tira y después pregunta. Acá en la capital es más difícil encontrar esto porque están todos los medios de televisión. Este es un video de los momentos siguientes al hecho. El auto blanco es el de Blas Correa. El auto blanco es el de Blas Correa. Ahí están, en realidad lo que está haciendo la policía es montar una escena. Porque lo que pasó, si yo no... Señor, usted no me dijo qué pasó. Lo que pasó es que cuando eludió el control de tránsito... ¿Por qué lo eluda? Porque tiene 17 años. Porque, en fin, nadie piensa que por una infracción menor le van a meter cuatro tiros. Cuatro tiros le dispararon al auto. Cuatro tiros. Uno dio en Blas Correa y lo mató. Nadie piensa que por olvidarse la goma de borrar en la escuela primaria, la maestra le va a cortar la mano. Es lo mismo. Nadie piensa que por una infracción de esa naturaleza, la sanción va a ser la muerte. Se da cuenta cómo este es un gobierno... Hemos elegido un gobierno de élite, de esta élite, de la élite pasada y de la élite pasada. No estoy haciendo referencia a una en particular. Pero estos sistemas políticos encumbran a una élite que hace las mil y un cagadas para que sufra el pueblo y ellos no tienen responsabilidad porque saben que dicen, ah, ustedes me eligieron a mí. Bueno, ese tipo de cosas hay que revisarlas, pero es otra cuestión. Estamos hablando de esto. La agencia de seguridad de los estados, que es la policía, hace este tipo de cosas. Toda la construcción jurídica que está en la Constitución, el artículo 18, el artículo 16, etcétera, etcétera, son para protegerlo a usted de ellos. A los cuales encima le pagamos. No digo ellos solamente a la policía, digo a la policía y los políticos. Bueno, lo que le quiero decir es lo siguiente. Trece policías van a ir a juicio. Hay dos que son los coautores. Coautores significa los que tiraron, los que mataron. Los demás encubrieron, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, hicieron el espíritu de cuerpo, la confabulación. En Estados Unidos irían todos adentro y tendrían toda la misma pena. Pero bueno, acá todo es diferente. No, vamos a sacar el pelo del huevo y que esto que lo otro. Trece canas. Trece canas. Tiraron dos porque tiraron dos. Si podían tirar los trece, tiraban los trece. Bueno, pero quiero decir los nombres y los cargos. De los trece, hay dos que son coautores, insisto. El comisario. 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 Javier Catriel Alarcón y el comisario Luca Damián Gómez. Son los dos coautores, además de todos los otros. Y además de los tres tipos del sanatorio Aconcagua que no atendieron a Blas y habrían cometido abandono de persona. ¿Qué más se le puede pedir a un Estado que está en contra de la gente? Cuando un gobierno que maneja la organización político-social llamada Estado está en contra de la gente, pasan estas cosas como pasa lo de Mendoza con Piotante Liberici, como pasa en tantos otros casos. ¿A quién están viendo ustedes en la televisión? Están viendo a Soledad, la mamá de Blas. Señora, le agradezco mucho en este momento que nos dedique unos instantes para hablar de algo tan triste como es la muerte de su hijo y las consecuencias legales que se están desarrollando. ¿Cómo le va? Saludo a Canaletti desde Cámara del Crimen. Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias a ustedes. Simplemente voy a hacer una aclaración. Blas no era el que manejaba. Blas iba sentado atrás. Después todo lo que dijo es tal cual. Bueno, iba sentado atrás. La de la acompañante iba atrás. ¿Sabe qué pasa? Que no le tiraron a Blas, le tiraron a un auto. Y Blas, que estaba atrás, recibió el balazo. Ahora, retirarle a un auto con cuatro personas creo que es un acto criminal. Pero bueno, no la quiero interrumpir. Siga, siga por ahí. Yo desde el día uno que digo que lo de Blas fue un crimen de Estado, con la suerte que tuvieron que fue solo Blas, porque podrían haber sido los cinco que iban en el auto. Por eso es que mi lucha, más allá de la parte penal, que como usted bien dijo, parece que hay dos culpables, que son los que dispararon. Acá hay un responsable que se llama Mosquera, que es el Secretario de Seguridad de Córdoba. Y hay un gobernador que ha hecho silencio hasta hoy. Y la verdad que a mí no me queda otra que salir a hablar y que de una vez por todas pedirles encarecidamente que se hagan responsables, que esta es la policía, que depende de ellos. La policía depende del Poder Ejecutivo. Parece, si no, que viene del Espíritu Santo la policía. No, 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 no. Todas las policías de todas las provincias, incluso la federal, son agencias de seguridad del Estado, de los Estados. Es el Poder Ejecutivo. La policía es el Poder Ejecutivo. Es el brazo armado, es la agencia de seguridad, como se suele decir en los manuales de derecho, en forma académica, de los Estados. No vienen del cielo, no son producto de Los Ángeles, y además fueron formados por los gobernantes que tenemos. No fueron formados por otros, fueron formados por los gobernantes que tenemos. Acá hace 25 años que están formados por la misma gente, entonces se tienen que hacer cargo porque estos policías son los que ellos formaron, los que vieron crecer, los que mandaron al colegio, los que los vieron crecer, y es la policía que tenemos hoy. Es muy triste, es muy triste realmente. No, lo entiendo, lo entiendo. Tenemos un poquito de delay, pero mantenemos el diálogo de manera coherente, que se entiende todo. Lo que le quería decir es lo siguiente. Yo siempre abogo desde Cámara de Crimen para que todos aquellos policías que en este momento me están diciendo que yo soy anti-ipcana, que soy a favor de los delincuentes, que es una cuestión, muy remanida que viene de hace mucho tiempo, siempre digo lo siguiente. Si no son así, ¿por qué no denuncian a sus compañeros que no saben, que no son buenos policías, que son corruptos, que son asesinos, que son extorsionadores, que son estafadores? ¿Por qué ustedes, que son buenos policías, no los denuncian? En este caso, usted me va a esclarecer un tema. ¿Es verdad que una mujer policía los denunció? Sí, pero es una de las que está con prisión domiciliaria. En el control este que estaba montado, porque lo montaron para matar, no era un control estable, quien denunció, digamos, después, cuando... Es como que fue una arrepentida, si se quiere, pero participó. De hecho, ella dijo que hasta le hicieron tirar un arma para simular, digamos, que desde el auto de los chicos habían tirado un arma. O sea, no fue de buena gente, sino que fue para tener un beneficio procesal. Exactamente. Ahora la entendí. Exactamente. Ahora la entendí. Exactamente. Hoy ella está con prisión domiciliaria. Pero acá quiero contarle un caso que, por ejemplo, acá ha habido un caso de un policía que me ha llegado a mí, que me lo ha hecho saber, que ha denunciado a sus compañeros, le dieron la baja de la policía. Sí, es muy difícil. Ha denunciado en el Tribunal de Conducta Policial. Entonces, mi lucha no es contra los policías. Mi lucha es contra el gobierno, que tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si yo me quedo con la policía únicamente... A ver, tendría que decir que ya se hizo justicia con Blas, porque están todos presos, van a ir a juicio. Pero pasó lo de Blas y a los dos meses pasó lo de Joaquín, que fue otro caso acá. Tremendo, igual que... o peor que lo de Blas, porque fue en un pueblo muy chiquito, donde hubo más de 100 disparos. La policía sigue actuando impunemente. Los jóvenes tienen miedo. Los jóvenes acá tienen miedo al accionar de la policía, porque tienen un arma que los empodera de una manera que... Y eso lo permite el gobierno. Y no me voy a cansar de decirlo. Por eso mi lucha es para que ellos tomen nota. Y acá se puede cambiar, se puede formarlos bien. Se puede hacer un seguimiento. Y esa es mi lucha, desde ese lugar. No desde el odio. Yo no estoy enojada, mi hijo no vuelve por más odio que tenga. Así que lo que voy a intentar es que antes de morir, algún cambio hayamos logrado. O al menos sentirme con el deber, no sé, la tranquilidad del deber cumplido, de haberlo intentado al menos. Eso es lo que quiero. La entiendo, la entiendo. Es muy triste. Blas no está más. No, lo entiendo. Pero acá el gobierno sigue haciendo chanchadas. Sí, lo entiendo. Si usted me permite, quiero contarle algo que pasó en Córdoba. Después de lo de Blas, en diciembre el gobernador se anunciaron con bombos y platillos una ley en la que iba a haber modificaciones en la policía. Se iba a poner en vigencia el primero de julio. Y el primero de julio prorrogaron el comienzo de la ley, de ponerla en marcha hasta fin de año. Es decir, que no tiene ninguna voluntad de cambio. Ninguna. Absolutamente ninguna. Hasta fin de año. O sea, nunca en Argentina. Hasta fin de año. Es una ley provincial. O sea, en Argentina nunca. O sea, siguen pateando. No hay intención de ningún cambio. No, porque... Digamos así, total, la gente olvida. No, esto, mire, es un problema muy complejo que también va de la mano con los enormes problemas sociales que los propios gobernantes provocan. Y entonces siempre lo más fácil es agarrársela con los vulnerables. Entre los vulnerables han incluido, no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, a los jóvenes. De cualquier condición y clase que sean. Cinco muchachos que van en un auto, uno no sabe si son cinco millonarios, hijos de millonarios, cinco hijos de laburantes. No sabe. Simplemente dispara para invocarle a alguno. Esto lo viene haciendo desde... Y todas las... Yo, miren, me acuerdo del paso de la dictadura a la democracia en el año 83, que decía, no, ahora se va a reformar todo. Ahora la policía, porque si usted se advierte, en todos los juicios de lesa humanidad que todavía se están desarrollando, siempre hay policías. Siempre hay policías. Ahora, a lo que iba es, no, desde ahora la fuerza va a cambiar, que esto y lo otro. Lo vengo escuchando desde el año 83. No cambió absolutamente nada. La práctica sigue siendo exactamente la misma. Lo lamento muchísimo. Le quería hacer una pregunta, tal vez esté fuera de lugar, pero bueno, ¿usted tiene más hijos? Tengo tres hijos más y una hija del corazón, hija de mi marido. Tengo dos nenas muy chiquititas. Por ello es mi lucha. Bien, bien. Por ello es mi lucha. Y si usted me permite, y no le quito más tiempo, era a través suyo anunciar, porque no lo sabe nadie, que el día 6 de agosto vamos a repetir una marcha para el aniversario. Acá en Córdoba, en silencio, como fue aquel 13 de agosto que organizó mi hijo. Y bueno, ojalá nos acompañe mucha gente, porque creo que el silencio que se hizo aquel 13 y el silencio que pretendemos hacer el próximo 6 va a hacer mucho ruido. Y bueno, no bajar los brazos y salir en la lucha. Le hago la última pregunta, señora. Le voy a pedir, a pesar de que la pregunta es para una larga respuesta, le voy a pedir una respuesta breve. ¿Cómo era Blas? Blas era mi pollito y era un chico bueno. Al que tiene alguna duda le invito a mirar la foto y mirar su mirada. Creo que su mirada dice absolutamente quién era Blas. Y bueno, voy hasta el final en la lucha. Señora Soledad. Porque él se lo merece así. Obviamente. Le agradecemos muchísimo estos minutos con Cámara de Crimen. Ha sido muy amable. No, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí lo tenemos. Deberíamos hacer, qué sé yo, programas y programas enteros para que se entienda de una vez el poder enorme que tiene el Estado y cómo manejan y manipulan estas cosas. Gracias. 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 Gracias.